Y seguimos ahora adelante, siempre, con la humildad, sí o no, Dyer Inga, padrino. Y llegamos hasta los Estados Unidos con Dyer Inga Espinosa. Vamos, saludos para Irving Inga, Tabra y esposa, Yuriko Rivera. Vamos, Irving Inga, Alejandro Inga y Mitzu Inga Rivera, siempre con el barrio Nueva Generación Acoya. Oh, maestro, su baile, ay, ay, ay. Gino está más duro, no sé qué cosa le habrá dado. Sean a Francisco Mariano, Gino, Diego, Nelson, Brian, César. El gigante de la orquesta carnavalera de I.A. Vamos. Muevelo, mueve el toto. Y muevelo, muevelo, mueve el toto. Así, así. Suá, 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 suá. Ahí está. Y muevelo, muevelo, mueve el toto. Y muevelo, muevelo, mueve el toto. Suá, 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 suá. Y en la tinca, Piero Córdoba. Sí o no. Araceli, los muchachos están activos. Están activos, ¿sá? Están animados. Como es la serenata Coya, se han venido hasta el local, hasta el salón de recepción en la cebadita. A este homenaje. Claro, por supuesto, con Diego Damián Blancas. Ahí está. Para pedirle a José Solísino. De cariño en el soncito. Muy bien. ¿Cómo dice? En este día quiero cantar a mi angelito en el cielo, que me reconozca a ti. Cuando quisiera tenerlo aquí, para abrazarlo una vez más. Y no se me cuento lo que amé. Yo soy tu hija, lito papá. Yo soy tu hija, que te mamá. En mi corazón tú vivirás. Aún más allá de mi existir. Y a ti te temo, lito papá. Mi existencia y tu estabilidad. En mi corazón tú vivirás. Aún más allá de mi existir. Esa es tu composición. Edgar Rosado Taquiri. Por Marco. Azazaz. Si o no. Diff Solís Azete. Para perritos José Solísino. En el cielo, por el barrio Santa Cruz de Cebada. ¿Cómo dice? Cántalo, cántalo. En este día quiero cantar a mi angelito en el cielo, que me reconozca a ti. Cuando quisiera dejarlo aquí, para pasarlo una vez más. Y decirle cuánto lo amo. Yo soy tu sangre, lindo papá. Y yo soy tu hija, que te amá. Orgullosa me siento de ti. Por haberme dado tanto amor. Yo a ti te tengo, lindo papá. Mi existencia y nuestra vida. En mi corazón tú vivirás. Aún más allá de mi existir. Con mucho cariño. Para todos los padres. Del Perú. Y de todo. ¿Sí o no? Se verán mayitas flores en la linda tierra de Marco. Y siempre bailando con el barrio Cruz del Centro de Unanmarca. Música Yo te quiero, padre mío. Me haces falta, padre mío. Y yo te quiero con mi corazón. Yo te quiero, padre. Yo te amo con todo mi corazón. Desde el cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Asa, sal! ¿Sí o no? Desde el cielo. Pedrito José Solís Lino. Vamos sin llorar. ¡Iff! Solís así. ¡Gracias por ver! El cielo. El cielo. El cielo. De la��. El cielo. ¡Solís? Gracias por ver el video